Hola que tal son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y ya teniendo a Shark tenemos la habilidad para poder sacar a su número 32 Shark Drake el cual también nos están dando 50 gemitas gratis nada más por invocarlo 3 veces hacer daño hasta 0 con el mismo monstruo y además ganar un duelo contra Shark de nivel 50 del evento entonces hoy lo que vamos a hacer es sacar el tablero de este monstruo, el monstruo insignia de Reginald Castle el cual estarán viendo en pantalla para los que les guste poderlo sacar rápidamente y así como dije en el video de ayer también lo pueden hacer con autoduelos si es que no quieren hacer todo el farmeo si así simplemente puros monstruos de nivel 4 no pongan ningún XYZ más que la habilidad y de preferencia tampoco pongan cantantes o synchros y así ya aseguran que siempre la computadora saque únicamente a ese monstruo vale, entonces para los que si lo quieran farmear vamos a ver dos decks el día de hoy el primero ya lo había mostrado antes, es el mismo que usamos para sacar al Archiduke y de hecho abajito estará apareciendo el video si lo quieren ver más a detalle también en la descripción encontrarán ese video o en la parte derecha de la pantalla, vamos a explicarlo rápido al necesitar tres monstruos necesitamos la forma de convocar tres monstruos en un solo turno entonces lo que vamos a usar es el Avisraska esta carta se obtiene de una de las cajas que más recomendé con la promoción de 50% de descuento en cajas Gaia Genesis si no la tienes, recomendaría más esperarte, de todas maneras ya teniendo al personaje pues luego puedes sacar el tablero, no hay ningún problema y esto nos permite revivir a tres sireno armados desde el cementerio entonces puedes poner a los tres que tú quieras en la misma caja vienen varios diferentes y vienen también de niveles diferentes y esto lo menciono para cuando salga algún tablero de otro rango ahorita nada más queremos de nivel 4 para sacar rango 4 y bueno, eso ya pone a nuestro monstruo en el campo como lo regresamos, le damos la estatua guardiana a nuestro oponente para que lo regrese al extra deck y con la caja mística se lo damos obviamente aquí tu oponente te podría hacer mucho daño porque tú no vas a tener monstruos y desgraciadamente el Avisraska destruye a los monstruos al final del turno entonces quieres activarlo en tu turno para poder hacer el X y de Yaga Z el Xig Shoken así que pues usamos una carta que lo debilite como globos maravillosos o como pared de disrupción y listo, ya con eso es la estrategia obviamente vamos a necesitar reciclar los Avisraska para eso usamos el reciclar el cual pagamos 300 puntos de vida y vamos a estar regresando una carta del cementerio al deck también como vamos a estar pagando todos los turnos tenemos que usar la vaca de San Antonio Dorada para poder recuperar un poco de vida desgraciadamente como los globos maravillosos estorban un espacio no podemos usar de esos alumnos aquí entonces es lo que hace un poquito más caro este deck y bueno, todo lo demás es puras cartas de robo legado, jarra, buena admin y para que no se acabe su deck del oponente tornado localizado y una carta para dárselo al oponente que es la grima gracil o el intercambio de regalo listo, ese es el primer deck pero nos vamos a el segundo deck déjenme ponérselos que es este la primera vez que hice el deck para 3 monstruos no me da cuenta que este no especifica exactamente 3 monstruos pero Six Samurais puede revivir los más monstruos posibles y eso también nos ayuda entonces vamos a usar 6 Samurais esta carta la obtenemos en Warriors Unite y en Warriors Unite también vienen varios 6 Samurais de hecho estoy poniendo 3 monstruos que vienen en esa cajita nada más necesitas poner los que tú quieras pero aquí sí tienen que ser sí o sí de nombres diferentes no necesitas el UR puede ser cualquier otro pero sí necesitan ser 3 diferentes de nivel 4 y lo bueno de esta carta es que no se destruyen al final del turno por lo tanto ya no necesitamos bajarle el ataque a nuestro oponente ya no necesitamos globos maravillosos entonces ya con eso además tenemos un espacio extra en el campo ya con eso si no tienen la mariquita incluso podrán poner deseo solemne el cual es mucho más barato entonces ya pueden poner deseo solemne en lugar de la mariquita listo ya se hace más barato aún y listo todo lo demás es exactamente el mismo pensamiento nos va a regresar a nuestro monstruo con la estatua bardiana se la damos con la caja mística reciclamos las cartas de trampa con reciclar y en el turno al oponente que nos ataque activamos la espada contra la pared y ahora sí ya tenemos 3 monstruos que no puede sobrepasar listo vámonos a lo que es el duelo como siempre les recomiendo irse al primer mundo y enfrentarse ya sea a Weevil o a Thea el que ustedes más les guste nivel 10 porque es lo más sencillo y también como siempre si no le sale un monstruo al principio reinicien el duelo yo digo para hacerlo más rápido digo lo más sencillo que hay que hacer vale ya tenemos un monstruo perfecto ya con eso es más que suficiente triple cartón acá abajo y ahora sí vamos a esperar su monstruo más poderoso es de 1200 no nos supera a ninguno de nuestros monstruos todos tienen 1700 es mi menor déjenme ponerle que no para que sea lo más rápido resigna primero robamos lo más posible aquí da igual nada más hay que conservar un espacio vacío para poder poner al otro wey vale otro monstruo en 1900 vale de una vez robamos de una vez activamos esto empezamos a robar más seguimos robando creo que de nada voy a regresar a reciclar da igual invocamos a este ya podemos hacer nuestra primera invocación shark drake no necesitan esperanza ahí está la animación para los que no la habían visto vale vamos a poner esta carta boca abajo no todavía no voy a poner el aire marasil y ya ya tengo el espacio para convocar el otro wey así que da igual probamos unas cuantas cartas regresamos la carta con la carta de trampa a ver si no la caja al regresar la carta de trampa para el turno localizado ahora sí carna de codicia lágrima boca abajo buena admin y ahora sí le damos la carta le damos la carta la carta buena admin robamos las últimas tres y regresamos una de las trampas de nuevo y ahora sí ponemos la estatua guardiana la caja la caja místeque destruimos cualquier mono le damos este boom reciclar y la carta boca abajo ahora sí terminamos turno y aquí es donde empieza la magia esa es la guardiana boca abajo boca arriba nos regresa el monstruo nos intenta atacar activamos la carta de trampa regresan los tres monstruos boom boom y boom listo robamos robamos la carta de trampa deseo solemne reciclar sacamos de nuevo la carta de trampa boom colocamos y hacemos otra vez el XYZ cuando ya salga encaja este monstruo ya podrían incluso evitar usar a shark terminamos turno ya que si se evitan ver la animación pero bueno creo que no tiene por alguna razón no tiene diálogo vale bien por mi le dimos a los tres y listo si se fijan es un mucho más fácil que incluso el otro deck reciclar pero bueno para que no se tengan que chutar las 50 invocaciones vamos a hacerlo ya en cámara rápida ahorita regresamos un poco más fácil de ver y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para los que quieran también hacer la misión de matar con el Dark Drake. Aquí pueden aprovechar y si no, pues simplemente dejan pasar turno y listo. Entonces, yo aquí voy a aprovechar, voy a atacar, que sea, boom, perfecto, destierro y vuelvo a atacar y listo, GG. Y ahora sí. Recuerden, los links van a estar en la descripción para que nada más tengan que copiarlos, en caso que sí los tengan. Y si no, pues pueden esperarse hasta que sea otra vez la promoción para tener acceso a todas estas cartas, no hay ningún problema. Pero bueno, ahora sí me despido. Dejen un like al video si les gustó. No olviden suscribirse al canal CeroNecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!